Pero es una clase general en la cual es parte de lo que ustedes han visto con la doctora Shirley. En la semiología, que no es nada más que la ciencia, es la rama del estudio de la medicina que enseña a los alumnos a reconocer manifestaciones. Las manifestaciones, el reconocer esas manifestaciones, recogerlas y armarlas en síndromes es el trabajo cotidiano del médico, o sea, es lo que van a hacer ustedes toda su vida profesional. Recogen manifestaciones, las agrupan de acuerdo a la fisiopatología, forman síndromes, van en busca de la teología mediante todo el apoyo diagnóstico que hay, que es sangre, que es imagen, que es patología, y formulan un diagnóstico, un diagnóstico de enfermedad. Eso es lo que hacen. Dentro de esto, para hacerlo de manera ordenada, se ha creado lo que es la historia clínica. Entonces, la historia clínica tiene cuatro capítulos. Una es la identificación del paciente, los datos de identificación del paciente. No estamos hablando de la historia clínica hospitalaria, que es más amplia, tiene más contenido, sino de la historia clínica individual del paciente. La historia clínica de individual, entonces, tiene su primer capítulo, que es la identificación, nombre, apellido, fecha de nacimiento, etc. Luego viene la anamnesis, que anamnesis quiere decir interrogación. Y entonces, hay una interrogación de los datos, y esta parte es una parte dialogada con el paciente. Primero se le pide, tiene dos maneras. Una es espontánea, se le dice por qué usted ha venido. Y después, una vez que nos suelta toda su información, nosotros vamos complementando sobre ciertos datos, lo que nos interesa profundizar. Esa es la anamnesis interrogatorio o la parte dialogada, parte de lo que es la relación médico-enferno. Se dice que esta parte se la puede hacer por teléfono, porque todavía no vemos al paciente, aunque en la práctica sí, pero lo que nos interesa es la relación dialogada. Luego tiene su tercer capítulo, que es la exploración física. Que la exploración física tiene dos capítulos, el examen físico general y el examen físico regional. Lo que vamos a ver es el examen físico general ahora, y el examen físico regional no es nada más que ver al paciente desde la cabeza a los pies, donde vemos la forma de la cabeza, el cabello, ojos, nariz, etcétera, etcétera, y vamos viendo al paciente por regiones. En la anamnesis hay un capítulo que se llama examen físico, o sea, por sistemas. Ahí se ve al paciente, se le hace un repaso de sus distintos sistemas, y los sistemas son el sistema de la visión, de la ovación, el hematológico, el cardiovascular y tal. Entonces, si ustedes ven, cuando vemos los sistemas, vemos el funcionamiento de ciertos órganos en distintas regiones. El examen físico regional es al revés. Se explora una región que tiene distintos sistemas, por ejemplo, el tórax. En el tórax tenemos el sistema cardiovascular, el respiratorio, parte del digestivo, luego tenemos el cutáneo y tenemos el locomotor, lo que son músculos y huesos. Entonces, el examen físico regional es importante. Y luego, como cuarto capítulo, tenemos los diagnósticos. Y los diagnósticos, como van a ver ustedes, es diagnósticos por etapas. Tenemos un diagnóstico regional. Quiere decir que nosotros tenemos que saber, diagnóstico quiere decir conclusión. Tenemos que saber qué región es la afectada. Luego tenemos un diagnóstico funcional. En el cual nosotros decimos, ¿qué función está afectada de esta región? Eso tenemos que saber. Luego tenemos el diagnóstico sistémico. Estos órganos, ¿a qué sistema pertenecen? Luego tenemos el diagnóstico síndromico. ¿Puedo yo con estos datos armar un síndrome? Todo médico, primero en su diagnóstico, debería llegar a armar síndromes. ¿Qué es un síndrome? Conjunto de signos y síntomas con fisiopatología común y distintas posibilidades diagnósticas. O lo que se llama los diagnósticos diferenciales. Yo tengo distintos signos y síntomas. Todos están unidos bajo una misma fisiopatología. Y entonces de acá yo tengo distintas posibilidades etiológicas. Con distintas posibilidades etiológicas. Entonces, mediante lo que es los exámenes complementarios, o sea, lo que es laboratorio, imagen, etcétera, yo voy a ir descartando y me voy a quedar con uno. Y ese es el diagnóstico etiológico. Y hay otra forma de llegar al diagnóstico, como lo hace el doctor House, que es un diagnóstico a través de lo que es el tratamiento, el diagnóstico terapéutico, se llama. Y es de que tiene esta sintomatología, a ver, dele esto, no se cura. Dele esto otro, tampoco se cura. Dele esto, ay, así se cura, ay, no será esto. ¿No? Esa es otra forma de llegar a los diagnósticos. Bien, entrando entonces en materia, lo que nos interesa a nosotros es ver lo que es el examen físico general. El examen físico general, parte de la historia clínica, tiene en el paciente lo primero, que son los signos vitales. Eso lo van a ver el lunes. Después de los signos vitales, nosotros tenemos los datos antropométricos. ¿Qué son los datos antropométricos? No es nada más que las medidas del cuerpo para poder sacar una impresión, sobre todo, de la nutrición del paciente. Luego tenemos la actitud del paciente, que no es otra cosa que la postura en la cual nosotros encontramos al paciente. Ya vamos a ver en detalle cuáles son las actitudes. Luego tenemos el nivel de conciencia, el grado de orientación, después viene facies, el estado de hidratación, la edad aparente, y el estado de salud aparente. Entonces, ¿qué tenemos acá como información? Tenemos una serie de datos que son objetivos y subjetivos, que pone el médico que ha hecho la historia clínica y es su responsabilidad lo que pone. Porque acá hay datos objetivos y subjetivos. Los objetivos no se puede discutir, son datos concretos, pero los subjetivos sí. Y esto se llena una vez que se está terminando la historia clínica. Una vez que se ha terminado de hacer lo que es identificación, anamnesis, el examen físico regional, e inclusive a la hora de formular los diagnósticos. Entonces, nosotros ponemos nuestra opinión de cómo vemos al paciente en general. Por eso hay un último que se llama el estado de salud aparente. Ahí resumimos cómo lo encontramos al paciente. Bien, ¿cuáles son los signos vitales? Tres frecuencias. Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, frecuencia del pulso, presión arterial y, ¿qué más? ¿Ya? Tempera. ¿Por qué se llaman signos vitales? Porque no pueden faltar. No puede haber un paciente sin un signo vital, porque quiere decir que no está vivo. ¿No? Los datos antropométricos. Los datos antropométricos son para evaluar la nutrición del paciente. Tomamos en cuenta el sexo, la edad, tomamos en cuenta el peso, la talla. Y sacamos el indicador más común ahora que se llama el índice de masa corporal. Y el índice de masa corporal no es nada más que la fórmula que ustedes la deben conocer. ¿Cuál es? Peso en kilos. ¿Por qué ser en kilos? Si salen en gramos, no salen. Peso en kilos entre la talla en metros al cuadrado. Y entonces un estudiante dice uy, me he metido a medicina porque no sé matemáticas y ya lo estoy seguro. Entonces la forma fácil de sacar es si una persona pesa 70 kilos y mide uno 70. Hacemos esta división y el resultado lo volvemos a hacer por uno 70. Y tenemos entonces el índice de masa corporal cuyos valores son menores de 18 es delgadez entre 18 y 25 normal entre 25 y 30 sobrepeso entre 30 y 35 obesidad de primer grado entre 35 y 40 obesidad de segundo grado y mayor a 40 obesidad de tercer grado. Esto es lo más común que se tiene y lo más frecuente. Pero si nosotros queremos realmente sacar el término de lo que es obesidad y todo esto lo que hacemos es encontrar el porcentaje de grasa corporal. Y el porcentaje de grasa corporal depende del sexo de la edad y esto está en las tablas. ¿Cómo se saca? Se saca por bioimpedancia y las personas que han ido a los gimnasios se dan cuenta que les hacen sacar el porcentaje de grasa corporal mediante un aparatito que prenden con las dos manos. ¿Sí? ¿Conocen o alguno? Entonces este aparatito lo que hace es cogemos prende el aparato y pasa electricidad a través del cuerpo. Obviamente no se siente. Y entonces da el porcentaje de grasa corporal solo con eso. ¿Qué es lo que hace? Mide la velocidad que pasa la corriente a través del cuerpo y el al poder pasar aquello entonces lo que hace es calcular en base a una base de datos ¿no? Que la velocidad con la que ha pasado depende de la cantidad de grasa que tiene el cuerpo ¿no? Y entonces saca el porcentaje de grasa corporal que es la verdadera medición del estado o del grado de obesidad de la persona. Existen otras más pero eso lo pueden ustedes leer en los libros base de literatura. Muy bien. ¿Qué es la actitud? La actitud es la postura en la que encontramos al paciente y nosotros tenemos el ortostatismo o sea la postura o la posición ortostática. Tenemos la posición de sentado ¿no? Tenemos luego la posición de semisentado en la cual el paciente está en la cama y existe un ángulo pero con el cuerpo con el torso del cuerpo a partir de la cintura existe una inclinación de 45 grados generalmente esto está con la almohada esa es la actitud de semisentado que es la actitud que suelen adquirir los cardiópatas cuando tienen disnea que es la insuficiencia o la sensación de falta de aire entonces duermen en posición semisentada la otra posición es la que solamente el cuello y la cabeza están en posición inclinada de 45 grados esta posición que no tiene un verdadero nombre sirve para evaluar la ingurgitación yugular la ingurgitación yugular es el llenado de sangre de la yugular que permite ver y nos indica que hay una insuficiencia cardíaca luego está el decúbito paciente recostado tenemos tenemos el decúbito dorsal cuando está apoyado en la espalda el decúbito ventral cuando está de barriga el decúbito lateral derecho y decúbito lateral izquierdo y por último tenemos la posición de tren de lenguro cuando el paciente está con los pies más alto que el que la cabeza y teníamos y tenemos también una posición que se llama ortocneica que es la posición que adquiere el asmático cuando requiere expandir el tórax para poder respirar mejor y es el paciente está sentado en la silla y está con los pies colgando y el tórax inclinado hacia adelante en esta postura con los brazos apoyados sobre las rodillas y los codos hacia adelante con esto está expandiendo está poniendo en funcionamiento lo que es los músculos accesorios de la respiración es en pacientes disney entonces esta es la actitud la actitud en la cual nosotros encontramos al paciente porque cuando empezamos nuestro relato en la historia de lo que es el examen físico ponemos paciente con tales signos vitales paciente con tal datos antropométricos y ahora ponemos paciente en decúdito dorsal activo quiere decir que el paciente lo vamos a encontrar en la cama y existe la postura o la actitud activa y la pasiva la activa es aquella que el paciente adquiere de preferencia yo estoy echado porque quiero estar o sea quiero estar echado y estoy cómodo echado y la actitud pasiva es aquella que la enfermedad obliga al paciente a tener el paciente puede estar semisentado de manera pasiva porque no puede estar totalmente recostado entonces la actitud activa es cuando el paciente adquiere la postura y pasiva cuando la enfermedad lo obliga a tener aquella cuáles son los niveles de conciencia los niveles de conciencia está el estado alerta está el estado somnolencia de somnolencia más abajo el estado de estupor el estado de coma coma de primero coma de segundo grado coma de tercer grado estupor y hay otros que ponen aquí obnubilación ustedes se valoran emergencias de acuerdo a la escala de 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 glasgow y esta es otra utilizada por los internistas en la cual nosotros evaluamos de acuerdo a la respuesta a estímulos verbales de estímulos dolorosos los estímulos verbales son aquellos en las cuales el paciente responde a una orden y los dolorosos es cuando reacciona al dolor pellisco pinchazo o con los nudillos en el esternón alguna vez van a hacer la prueba se van a poner y duele entonces pueden ser ese tipo de de respuestas entonces el estado alerta es aquel paciente que responde a estímulos verbales y dolorosos el estado de somnolencia que corresponde a las intoxicaciones barbitúricas responde bien al estímulo verbal responde bien al estímulo doloroso pero rápidamente se duerme levanta la mano levanta ay responde al dolor pero después a los 15-30 segundos cae dormido son los intoxicados barbitúricos luego está el estado de estupor y de obnubilación dicen que obnubilación es algo más despierto que estupor bien es cuestión de ponerse de acuerdo pero ambos grados responden mal o pondremos así responden de manera incompleta a los estímulos verbales básicamente el estuporoso ya no responde a los estímulos verbales pero si responde a los estímulos dolorosos obnubilación responde mal al estímulo verbal y responde al estímulo doloroso luego tenemos el coma de primer grado que no responde al estímulo verbal y responde mal al estímulo doloroso eso quiere decir que si le pinchas o le pellizcas el brazo mueve el pie entonces no hay una respuesta adecuada porque si a ti te pinchan el brazo lo que haces es separar el brazo en cambio acá pinchas y se le mueve el cuerpo se le mueve el otro brazo etc o sea responde mal pero se entera que lo estás pinchando o que lo estás haciendo y responde mal a esto y aquí aparecen los reflejos patológicos los reflejos patológicos son como lo que se conoce como por ejemplo el reflejo de Babinski que es una más el reflejo el reflejo de Babinski y el reflejo de Babinski es cuando hay una alteración de la vía piramidal en la cual estimulamos la planta del pie y normalmente hay normalmente una contracción de los dedos el reflejo de Babinski que es positivo cuando es patológico no ha sido un reflejo positivo patelar por ejemplo que golpea la rótula o la parte de la hoja del tendón y la pierna responde eso es positivo eso es normal en cambio Babinski normalmente es malo quiere decir que hay daño de la vía piramidal y es cuando los dedos se abren en abanico los dedos del pie entonces aparecen los reflejos patológicos y el estado de conciencia o sea el coma de segundo grado no hay no hay respuesta verbal ni dolorosa y desaparecen los reflejos patológicos y el paciente está casi en un estado vegetativo apoyado por máquina ya sea un marcapaso o ya sea un respirador y la diferencia con el de tercer grado es de que si hay actividad eléctrica cerebral y son pacientes que pueden ser rescatados el coma de tercer grado es aquel que no tiene respuesta a ninguno de los reflejos no tiene ya respuesta cerebral y prácticamente está con máquina respira porque está con respirador y late su corazón porque está el marcapaso y no es recuperable o sea prácticamente ya el paciente está fallecido muy bien luego tenemos el grado de orientación el grado de orientación se refiere a la relación del paciente con su medio externo su nivel de conciencia del paciente con el medio externo y entonces tenemos si el paciente se orienta en tiempo en espacio si el paciente sabe dónde está relacionamiento en espacio sabe qué día es sabe si es de día o de noche relacionamiento de orientación en tiempo y en persona si es capaz de reconocer no si sabe el nombre del camillero si no sabe dice si él es el camillero él es el de la limpieza este es el médico es la enfermera etcétera etcétera es el relacionamiento en espacio y tiempo en persona este es un grado cerebral alto porque utilizamos toda nuestra capacidad de aprendizaje desde niños para poder tener una relación con nuestro medio ambiente entonces entonces una cosa es estar consciente pero desorientado no tienen que confundir que orientación con nivel de conciencia una cosa es estar consciente o somnoliento y otra cosa estar orientado en espacio y tiempo persona o hay personas que están orientadas en espacio por ejemplo y no en tiempo y persona tal vez lo de persona es lo último que se altera pero no es lo mismo entonces una persona puede estar consciente y desorientada lo que no puede estar es al revés puede estar orientada inconsciente no se puede pero un somnoliente si puede estar orientado y dormirse entonces ese es el grado de orientación que son las facies las facies se define como la expresión facial o rasgos faciales de una enfermedad eso ayuda al médico al internista sobre todo nosotros los endocrinólogos porque nos permite ya el poder nosotros el poder reconocer o intuir de que enfermedad se trata hay facies típicas la facies hipertiroidea la facies hipotiroidea la facies cushingoide la facies adisoniana la facies hay neurológicas pero un montón es bueno que repasen donde encuentran buena información sobre facies es en el suros que es el libro de consulta que hay en la biblioteca y entonces ves al paciente y ya dice uy esto va por por la cronegaria ¿no? y cada facies tiene sus rasgos por ejemplo la de acromegalia tiene cabello grueso tiene frente amplia con la piel que es como si la hubieran en el celular hubiéramos agrandado la piel y vemos los poros más grandes los surcos más grandes tenemos un aumento de los de la región de los arcos supraciliares tenemos tenemos una nariz ancha tenemos unos labios gruesos tenemos una macroglosia tenemos un prognatismo que es el aumento de lo que es la 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 mandíbula y así esos rasgos en la calle me ha tocado dos veces diagnosticar y decirle caballero vaya hágase ver porque usted tiene probablemente una denoma en la hipótesis porque tenía rasgos acromegalóides no entonces uno puede ver aquello o hay también de los hipertiroideos la persona más delgada con piel eritematosa o sea medio rojiza con la mirada en expresión como si una mirada de asombro porque hay una retracción palpebral etc entonces las facies ayudan en el diagnóstico qué es el biotipo el biotipo no es nada más es un invento de los psicólogos que después nos ayuda a nosotros para que de acuerdo a la constitución ya no la cara de acuerdo a la constitución del cuerpo nosotros podemos intuir enfermedades el psicólogo intuye el carácter de la persona de acuerdo al biotipo y existen tres clasificaciones y hay distintos nombres que cada psicólogo le ha querido dar pero básicamente están los longilíneos están los brevilíneos y están los normolíneos entonces nosotros para concretar y poder sacar esta información que en parte es relativa no se cumple a cabalidad sabemos que los longilíneos tienen un ángulo de sharpie agudo ¿saben lo que es un ángulo agudo? ¿se acuerdan? ¿de por este o si no? el ángulo de sharpie es el ángulo que forma el reborde de las costillas con la punta del esternón entonces tenemos acá y es el ángulo de sharpie el ángulo de sharpie son las costillas que es la punta del esternón medimos este ángulo si es menor a 90 grados decimos que es un ángulo agudo y son las personas altas son las delgadas y se dice que tienen problemas neurológicos de irritación son personas impacientes son personas que terminan teniendo problemas ulcerosos son impacientes etcétera etcétera los brevilíneos en cambio son los que tienen el ángulo de sharpie mayor a 90 grados y son aquellos buenas gentes son los chistositos son las personas que son fiesteros son más bajitos y generalmente lo que sucede es que terminan con enfermedades metabólicas o diabetes epidemias de ácido úrico etcétera y los normolíneos o atléticos donde todos queremos estar es un ángulo de 90 grados entonces durante el examen físico durante el examen físico nosotros medimos ese ángulo de sharpie y podemos llenar a qué biotipo pertenece bien luego tenemos el estado nutricional y el estado de hidratación estas opiniones son subjetivas porque dependen del explorador para mí este paciente está deshidratado para mí está regularmente hidratado para mí está bien hidratado el otro puede tener otro concepto y acá se toman en cuenta toda la historia clínica toda la historia clínica desde el nombre inclusive para yo saber si está bien nutrido haré uso de lo que son mis datos antropométicos el sexo la edad la constitución la facies y entonces tomaré en cuenta el funcionamiento de los distintos sistemas por ejemplo en el de nutrición me fijaré mucho en lo que es el sistema el cutáneo apreciaré cómo está el tejido celular subcutáneo si es grueso si no es grueso etc en la anamnesis veré cómo se alimenta si se alimenta bien si no se alimenta bien etc entonces tomo en cuenta todos estos valores y al final pongo bien nutrido regularmente nutrido o mal nutrido simplemente se pone eso como respuesta a tu investigación lo mismo haces con el estado de hidratación tomas en cuenta toda la información de tu historia por eso se llena al final porque ya has pasado con ya has pasado la identificación la anamnesis el examen físico regional e inclusive hasta el diagnóstico porque de repente tu diagnóstico es estado de desnutrición entonces ya sabes y vas llenando y en el estado de hidratación hay que tomar en cuenta los signos vitales la presión la frecuencia del pulso la frecuencia respiratoria etc y el estado de la piel y mucosas básicamente en la cutánea hay que tomar la calidad del cabello por ejemplo que es un estado también que te da el estado de hidratación y de la misma manera nosotros simplemente ponemos acá bien hidratado regularmente hidratado o mal hidratado luego tenemos la edad aparente ¿qué es la edad aparente? es la relación que existe entre mi apreciación y la edad biológica del paciente ustedes se van a encontrar que hay sobre todo viejitas no tan viejitos pero viejitas que le pregunten si tienen 40 años pero es gente que vive en el campo es gente que ha estado así y realmente aparentan tener más edad 60 70 años y tú les preguntas si tienen 50 años entonces una de las formas es ya apreciar esto también es subjetivo y tú ya aprecias cómo es la calidad de vida de esa persona o las enfermedades que ha tenido esa persona cómo se expresan en su en su cuerpo en general no solamente en la cara en el cuerpo en general entonces nosotros podemos poner edad aparente 40 años y por los datos de identificación la paciente puede tener 30 años ¿cuál es? hay personitas que no envejecen sobre todo jóvenes o señoritas que tienen cara de chanda hasta los 30 años ¿no? entonces bueno es una apreciación que en endocrinología ayuda mucho porque me habla sobre la relación uno su trabajo su tipo de vida enfermedades que haya sufrido etc entonces es útil siempre el poder nosotros como médicos generales aventurarnos a decir esta persona para para mí todos ustedes tienen menos de 16 años entonces excepto uno no voy a decir quién todos se van a mirar ya entonces tenemos la edad aparente que si tiene su utilidad y el estado de salud aparente viene a estar viene a ser un resumen de toda la historia clínica es tu impresión de cómo encuentras el estado de salud de la persona cuál es la definición de estado de salud la OMS que ha dicho es un estado de y ahí viene y dice es un estado completo de bienestar físico mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad que estamos buscando nosotros como médicos lograr un buen estado de salud pero no por favor piensen que es lograr el completo estado de salud esto hay que olvidarse por una razón no hay una persona con completo estado de salud quiere decir en total bienestar siempre tenemos algo siempre y si como médico yo quiero que tenga un completo estado de salud voy a cometer lo que se llama hiatrogenia porque le voy a dar tantos medicamentos y voy a hacer tantas cosas que al final le voy a perforar su estómago entonces no hay completo estado de bienestar yo creo que hay un estado de bienestar a un viejito le diremos te voy a curar tu desfrío pero lo del dolor de tus rodillas que espere entonces que es la hiatrogenia se define como hiatrogenia el daño que produce el personal de salud no solo el médico de manera involuntaria porque no puede haber un daño consciente por parte del personal de salud y tal como el anterior gobierno quería achacarnos nos ha atacado por decir no mala práctica que esto que lo y los abogados se llenan de dinero con los juicios de mala práctica por eso en los juzgados tiene que haber tribunales de salud pero tiene que ser integrado por médicos médicos que hayan estudiado leyes porque el médico sabe que no hay un completo estado de salud que hay cosas que escapan a nosotros cuando estamos tratando al paciente obviamente si son cosas que el médico se ha olvidado o por no estudiar o por no estar bien capacitado ha hecho cosas bueno hay que juzgar pero hay cosas del azar también no todo puede ser controlado por el médico entonces o hay reacciones idiosincráticas que se llaman que son reacciones propias de cada persona que reacciona pues a algo que no conocíamos pero si sabemos que al poner una penicilina debemos hacer siempre la prueba de de inmunización o no de alergia y no lo hemos hecho y tiene una reacción alérgica a la penicilina y se muere es nuestra culpa debíamos haber hecho pero si resulta que tiene alergia a cualquier otra cosa que es difícil suponer entonces pues eso es del azar entonces como médicos veamos de no cometer yantrogenio para eso lo único que tienen que hacer es estudiar bueno a ustedes les da la palabra estudiar leer lean como dice estudiar ay no ya me ha dado sueño ya no hablen de estudiar lean hablen de leer y el solo leer se nos queda lean siempre con crítica que quiere decir aplicar lo que ya conoces a lo que estás leyendo esto ya he leído esto no he leído me han dicho ya lo opuesto antes no me han dicho lo opuesto esto refuerza a lo que le doy no lean matemáticamente sin sentido lean siempre con criterio así van a evitar la hiatrogenia dentro de todo esto y evidentemente como médicos estamos llamados a dar un estado de salud un estado de bienestar al paciente tanto físico mental y social no solamente ocuparnos de lo físico y decir lo mental es para los psicólogos no como médicos generales o médicos internistas debemos medar también por la parte mental problemas que el paciente puede estar pasando tenga en cuenta que el 50% de las enfermedades son mentales o por lo menos el paciente se cree enfermo cree estar enfermo y se enferma entonces eso es importante y se encuentran todos los los todos los